Atención Báilame que corra mi amor De loca de de chavales Con su barco lleno de cañón Navegan los mundos de la mar Con su barco lleno de cañón Navegan los mundos de la mar Los quienes guardianes de mi patria Viva la marina militar Los quienes guardianes de mi patria Viva la marina militar Báilame que corra mi amor De loca de chavales Báilame que corra mi amor De loca de chavales Ya venimos echando los cadetes Donde la marina militar Ya venimos echando los cadetes Donde la marina militar Los quienes guardianes de mi patria Viva la marina militar Los quienes guardianes de mi patria Viva la marina militar Báilame que corra mi amor De loca de chavales Tu también lo puedes gozar Si le llevas bien el compás Báilame que corra mi amor De loca de chavales Es un corra muy sabroso Que contigo quiero gozar Báilame que corra mi amor Donde loca de los cadetes navales Báilame que corra mi amor Donde loca de chavales Báilame que corra mi amor Donde loca de chavales Gracias.